la actriz se cayó y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente la actriz de 64 años olivia bucio sufrió una fuerte caída tras dar un mal paso que la llevó al hospital de donde hoy 27 de septiembre saldrá con máximos cuidados luego de las cirugías que le practicaron bucio quien se encontraba con un horno de microondas en las manos narró para el programa todo para la mujer cómo fue que cayó dos metros hacia abajo cuando no se fijó al caminar con las manos ocupadas y cayó al vacío lo que provocó que le colocaran dos tornillos en el pie izquierdo y que su rodilla derecha quedara deshecha de igual manera por la fuerte caída afortunadamente la actriz se encontraba acompañada por su amigo manuel landeta quien la atendió de manera inmediata su recuperación llevará tres meses por lo que será hasta diciembre que olivia pueda volver a moverse como lo hacía antes su más reciente proyecto fue la telenovela mi marido tiene más familia por lo que la actriz no dejó ningún proyecto inconcluso debido a este fuerte accidente me me no Gracias por ver el video